Soy que me estás matando Estás acabado por mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y jugarte como una traición Eres como una espineta Que se me ha trabado en el corazón Sabes que me estás sacando Que me estás matando de pasión Lo que sufro por mi gusto Este cruel martirio Cuenta tu amor No me importa lo que me hagas Si tus besos viven toda mi ilusión Y que pase lo que pase Es primer tu amante Es nomás feliz Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque se mueva dentro de mí Sabes que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y jugarte como una traición Eres como una espineta Que se me ha trabado en el corazón Y que se me ha trabado en el corazón Y que se me ha trabado en el corazón Yo me ha trabado en el corazón Y que se me ha trabado en el corazón Y a veces que me ha trabado en el corazón Y queiré como una espineta Tu amante es la más feliz Aunque yo quisiera no podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabes que me están matando, que estás saliendo Pobras de joven Yo quisiera bendecir bien Y guardarte con una traición Me eres como una espineta Que si un día acabas lo quieres en corazón Sabes que me están saliendo, que me están matando, que estás saliendo Sabes que me están saliendo, que me están matando, que estás saliendo Paz, primeta